... Se ruega a don Emilio Navarro, concejal de deporte... ...del excelentísimo Ayuntamiento de Santiago del Teide... ...que suba al RIM, por favor. Atención. Resultado de este combate y vencedor a los puntos... ...Jonathan Espinosa, de la Escuela de Boceo de Arona. El señor concejal de deporte, don Emilio Navarro... ...hará entrega a ambos voceadores de trofeo donado... ...por el excelentísimo Ayuntamiento. Siguiente combate de la noche. Pesos pesados. En el rincón rojo, Ross Horst... ...Kir, de la Escuela de Boceo de Arona. En el rincón azul, Luca, de Gimnasio Enzo. Árbitro de este combate, don Juan Tomás Rodríguez Tejera. Árbitro internacional. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 porque nos ruega a don Antonio Mascareño além cellar de obra que suba al ring por favor. Atención resultado de este combate y vencedor por superioridad en el segundo del asalto ... Ross Kakier de la Mira Escuela des Das 1939 del Arohns… En el señor consejar de obra, don Antonio Mascareño, hará entrega de trofeo a ambos voceadores.